5 motivos para tener una palma de bambú en casa. Oxígeno puro. La palma de bambú es una experta purificadora de aire, una auténtica campeona en eliminar toxinas y mejorar la calidad del aire que respiras. Bajo mantenimiento y alta satisfacción. Esta planta es fácil de cuidar y no requerirá demasiado esfuerzo para que se mantenga exuberante y saludable. Es una pura sobreviviente. Resiste condiciones de poca luz, lo que la hace perfecta para espacios interiores con poca iluminación natural. Un toque exótico a tu vida. Con la chamadorea Elegance, traerás un pedacito de selva tropical a tu rutina diaria y tus visitantes quedarán encantados. Una inversión para toda la vida. Al comprar una palma de bambú, estarás adquiriendo una planta que te acompañará durante muchos años, embelleciendo y mejorando tu entorno. Si te has enamorado de la palma de bambú, visita la tienda online de Urban Green para adquirir esta increíble planta y darle un toque único a tu hogar. ¡Gracias!